...para que otros puedan vivir. En desastres naturales, vuelvo a poder conmigo, estos jeróquicos guardiános de la vida se efectúan valerosas tareas de la sociedad y de la estación. Un plan de la nación, el pliegue de recuchos, y el fin de la final de octubre de la nación que se ha mantenido, el país fue presidente de la tradición de los ciudadanos desde el poderío agente de nuestro país. En la nación, el guardián del espacio, en su corto de la nación, el centro de la nación, el centro de la nación, el centro de la nación, llena sus ganas, que la patria en profundo paisaje, en el cielo la patria se extiende, con un fuego cubierto de altura, salve, salve, guardián de la altura, fue tu mano un timón de la historia, donde nace el cereba nacido, nuevos signos de aliento y firmeza, dio la tierra tu gran fortaleza, y en el aire brilló la victoria.